Hace un año les había compartido el vídeo de un extraño suceso durante un gol del jugador colombiano James Rodríguez, en el cual durante la celebración de un gol en los últimos minutos del partido se observa un extraño ser en las tribunas captado en una fotografía. James hace el gol del triunfo para su equipo, pero una cámara capta lo que parece imposible, pero ¿será todo real? Estuve investigando de nuevo este caso y me tomé con algunas pruebas que nos muestran la verdadera naturalidad de aquel misterioso ser. Existen varias fotos de diversos ángulos de aquella celebración donde se aprecia que aquel misterioso ser no es más que una anciana que se encontraba en la tribuna ese día. Como vemos todo en este mundo no es sobrenatural y no todo es natural como simplemente lo vemos. Si te gustó el vídeo por favor apóyame con tu like y si aún no te has suscrito a mi canal ¿qué esperas para hacerlo? Recuerda que te hablo Joan Oti, esto fue terrorshow.co